Más adelante de su madre, oh leal, la niña cuando va a pisar, ole, ole, carretero que jaleo llevas de ti. Más adelante de su madre, oh leal, la niña cuando va a pisar, ole, ole, carretero que jaleo llevas de ti. Que lo van por el aire, ole, ole, carretero que jaleo llevas de ti. La niña cuando va a pisar, ole, ole, ole.